En la presente semana hemos logrado recuperar en total 10 vehículos que los estamos exhibiendo en este momento y asimismo dos motocicletas, en total 12 motorizados que han sido recuperados en todo el departamento de La Paz en lo que respecta solamente a esta semana. Hemos identificado nosotros a un grupo que se estaba dedicando. Entonces, producto de ello, el día de ayer hemos realizado un operativo en el que hemos procedido a la aprehensión de tres personas quienes cuentan con antecedentes de esta naturaleza por robo de autopartes y que ya inclusive fueron sometidos a la justicia, han sido enviados a la cárcel. Entonces, producto de ello, y ellos habían estado gozando de libertad y seguían, en estos momentos de su libertad, seguían realizando estos robos en nuestro departamento. Entonces, ya hay varias víctimas que se han constituido, los han reconocido, los han identificado como las personas que han cometido estupendos. Gracias. Gracias. Gracias.